Preocupación entre algunos profesionales sanitarios y el Instituto de Política Familiar de Castilla-La Mancha ante lo que han calificado como un alarmante crecimiento en la tasa de abortos en Toledo. De un total de 297 interrupciones voluntarias efectuadas en 1995 se ha pasado a casi 2.000 en los últimos dos años. Una cifra que multiplica por cuatro el número de abortos y que cuenta con una incidencia cada vez mayor con un crecimiento cercano al 5%. La provincia de Toledo se sitúa así a la cabeza en el número de interrupciones del embarazo dentro del conjunto de la región con más de 9.000 abortos al año seguida de Ciudad Real con 8.400. Por otra parte Cuenca es según el INE la provincia de la región donde menos incidencia se da si bien Guadalajara es la que más ha crecido en su número con un incremento de más del 8%. Unos datos que desde el Instituto de Política Familiar achacan a la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsada por el gobierno y que se opone a la política llevada a cabo en otros países de Europa para fomentar la tasa de natalidad. Según estos datos España superará los 150.000 abortos anuales según las previsiones para el año 2015. Castilla-La Mancha es una de las regiones con menor tasa de abortos practicados entre 1994 y 2008 si bien cada año aumenta la tasa de interrupciones en las cinco provincias.